Pero lo que tiene play para estar preguntando Oye, dicen Miguel que tú no tienes play, manito, para estar zarando Que tú no vas a comprar nada Mira, vaya como un pastelito Dimele, rey, vaya, coma su pastelito Y ya, atento al pavo Siempre, a la boca, ellos están aquí, ya la muchacha Bien Buenas 30 Diquiri Que diablo, me dicen así, loco Que cura, Miguel Yo no me escucho que lo... Yo escucho lo que tú no quieres, mamá, ñema Ah, pero a esos no lo dice, eh, ya no Que tú le das un sumo de nubes, eh No, no, Cris, mamá, Cris, mamá, Cris no ve malo en ellos, ¿qué? Pero, pero... Y eso fue algo, ¿eh? Ajá, y el loco le tiene una tarjeta aquí Y le da cuartica lo que ella quiere Que talmente con ella Por eso ella se llama avaricia, coño Avaricia A ver, compartir ella, dile El loco puede hacer siligencia Y después frena ya Ahí está, ¿eh? Isn't that out? No, 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 no El loco выглядит Señor ¿Qué métrica? Esto no es, esto no es, cambiamos la dirección Vamos a ir por el grupo Adiós 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 no vas a prohibir Ya estás oyendo demasiado Eso es ese jabal enemigo entrando en el área ya tenemos la llave con el que voy ya tenia una mano ahorita levanta la sangre la sangre la sangre necesito balas para la pistola la sangre se torna a la pistola los enemigos entrando en el área estoy aquí, estoy aquí tienen que salir los pasos del bus la agarramos lo que van a pasar pasos del bus De verdad, amigo. Ahorita, eh. Mira, la gente está jugando con ustedes. Sí. ¿Eso es el apoyo? ¿Y eso? Vamos a jugar a la TJ. Yo tengo dos tigres que le gusta dar el tiro aquí. Yo no puedo para allá. ¿Dónde decís el Gabriel Miguel de adelante? Claro. El diálogo, 72 puntos negativos trató Miguel. Ajá. ¿Cuánto tú estás, pavo? Negativos 39 empezando. Dios no, güey. Ah, pero fue en el segundo estuicio. Ah, no voy a hablar aquí. Eso no es nada. Esos son puntos que son fáciles. Con tres kills, ¿tú lo consigues? Me gusta esto, muchachos. No voy a atacar. Yo no voy a contar de maldito la vieja que yo tengo. mbert peak, sabes? Por un mesío. Vamos, sí, punto. Me voy a pegar y matar a esa gente. verge. Vamos a la posibilidad y esperemos más información. Yo compré Javi primero. Aquí mire Javi aquí. Venga, 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 juzguen, juzguen, que quieras ser usted. Ok, vámonos. Vale, pasamos, va. Yo ya me llegué con el discreto. Venga, venga. Ahí están ellos. No, no, ahí no están. Venga, compré Javi, compré Javi para ir pucharlo. ¿Y cómo tú pusiste esa música? En Spotify. No me ve. Pero lo guardo, ahí como te vas a dejar de lo guardo, quiero. ¿Tú ahora puedes poner en Spotify y suena ahí, Vicky? Venga, venga, venga. Lo tiro de una vez, baby. No, 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 no. Tú paga por Spotify, ¿verdad? Sí, yo pago por Spotify. Pero lo mejor, lo mejor es ver si tú no puedes hacer. No, pero esto es más clásico. Andas valiendo. No jodiendo, yo soy yo. Esto lo dan con la skin y la manera que tú compras. Pavo, deja de lucia, compadre. Esto es run, que loco. Tiene lluevin, tiene lluevin. Tiene lluevin. Tiene lluevin. Hay un montenegro ahí, me juro que están perdidos. Atrás, para atrás, tienen un masero. Aquí, aquí, aquí tenemos terreno. Ahí, ahí, ahí. ¿Eso es el plan? Esto es para que vamos. ¡Ay, suéltamelo! Un tiro, un tiro, un tiro, un tiro, un tiro, un tiro. Hostiaaa. ¿Qué fue lo que me di a mí que me tomó de una vez? Un precision te dio. ¿Fue un precision? El precision te dio. Pues no me dijo a mí de que el precision con... Te dio, te dio. Tiene un chino el precision. What the fuck, man. ¿Cómo que lleva mi precision? Qué jugadora con un pack. Yo puede ser dentro de la mitad, yo lo chute por eso. Estoy aquí en esta casa, estoy aquí en esta casa. ¡Vamos! 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 Esto es Pumper, flasquito. Aquí yo no juego como jugué ayer, en regular, ¿viste? Esta casa es muy durísima, loca. Está aquí en la 1. Ay, me looteé a mi vaina para atrás. Coge mi loro. ¿Qué compadre yo ahí vi, Rey? ¿Por qué me he crecido? Claro, porque me coge la cosa atrás, sabio, mío. Todo eso es culpa de este loco, man. ¿Qué diablos es eso? ¿Llaves? Ok. Mi ídolo, invítame cuando juegas. ¿Quién fue eso? ¡Arioli! ¡Arioli! Llegó a los guardes, llegó a los guardes, llegó a los guardes. Este es palombo, porque lo sacan del grupo fue. No, porque nosotros tenemos otro grupo que es además de ranker. Está jugado ahí. Lo sacaron, parece, de este loco. No. Espera, espera, espera. Vamos a meter la cámara, ¿verdad? El loco viene a meter, loco. ¿Está bien? El lo sacaron de aquí, loco. El lo sacan, el lo viene a entrar, porque él estaba jugando, ¿sabes? Oh, mira, eh. Pequeño saltamontes. Pavo, cómprate un UVB, por favor, y escúrseme, ¿oyó? Está bien. Compre dos. Mira los cuartes, compre otro. Ahí, dos, para los dos. Y tira dos, a ver. Exacto. Tira uno. No, tira uno. Tira uno y te quedas con uno. Mírala ahí. Ya, ya, ya. ¿Ya lo viste? Aquí, aquí, hay gente, hay gente, ¿lo vieron? Tienen que les llevar la mucha, está ahí. Me sacaron del party, pero no... Va a coger... Ah, no, no, no. Oye, que el otro lo sacó, no también, ha dado una vuelta. Ven, dale tiro. Un tiro, un tiro, que uno tiene que dar. Un tiro, no sé por qué sea, te falta pavo. Pavo, dale un tiro, ven. Que no lo van a escanear. Lo escaneamos ya, es un pacote de puntos. Dale un tiro. Me estaré viviendo, es una huev. ¿Qué es lo que? Ah, lo he visto delante de mí. Tira el otro, yo ahí vi. Una cara dorada. ¿Dónde está el otro? Vamos para adelante, que ya tiene... Hay gente para adelante. Guampe, 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 guampe. Está agresivo el hombre, coño. Es que es así que se juega con el loco este y quiere jugar. Ven acá el... No, déjale el otro. No, que te arranque. No te arranque. Oye, yo pillo 100 puntos por partida acá. Eso significa que yo tengo que matar por al menos 15 gente por mano. Mira gente aquí. Mira, güey. Está tirándole a alguien. Tira de ayer esa nadie. Eh. ¿Dónde están los amigos? No sé, pero me dio en otro lado, no fue el solo que me dio. Compete, yo ahí vi pa... Ah, mentira. Mira ahí, aquí está conmigo. ¿Y esto qué dices? Estos son los mejores del lobby esta gente. Me están puchando. Tengo otro arriba de mí. Tú sabes qué es lo jodido ese tigre, Miguel. Tú sabes, ¿verdad? Corre como un loco. No. La animación del muñeco se deslizó. Parece que ahí tiene que brinca la vaina. Y el muñeco se deslizó. Yo no sé. Eso que yo le di una fecha de culo que... Hay que deslizar. Si hay que apuntarte, el muñeco hace una animación. Y hay que darán... Oh, fuck, man. Ya lo dejó. Ya lo dejó. Ya lo dejó. Sí. Ajá. No, porque está entro ahí, ya tú sabes. Yo pensé que vine uno y tú sabes. Yo fico en pista solo. Miguel, yo voy a coger esa vaina para jacerle el sistema a los tíos. Mira esa vaina, que no puedo... Espérate. Esto viene a la fiesta. Esto viene a me daña. Dame, dame, dame mil pesos, el rey. Ah, no, mentira, que el rey no tiene nada. Yo te lo compré, te lo vengo. Damos cortina, cortina. Yo voy a cogerse un viejo tío. No te preocupo, que no lo vamos a detallar. Claro que tú vas a hacer, Pau. Ah. Teléfono hackeado. Aseguremos el siguiente. ¿Y qué es lo que da eso? Dinero. Ya no hago contraste. Se llena la caja, se llena la caja ahí. Segundo piso. Ay. Tengo aquí luego la caja ahí. Hay alguna gente aquí. Tengo aquí ya. Tengo aquí. ¿Qué fue bro? ¿Estás laqueando? No, está ahí mamá como nunca, pero yo no entiendo, después de las 3 de la mañana tengo JP que ya está asustado todo y que en 40 y 30 Eso es seguro porque... ¿Qué hay para allá que tú vas para allá? No, bueno Mira, aquí no va el chatero Si tú quieres, tú sube y yo tiro un precision abajo para que tú puedas subir porque tú... Todo, 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 todo Manda ahí del interior más malo, desgraciado Eso no es nada, pero yo confío en ti Suelte dinero, suelte dinero que si caes que yo hay, no Él no entiende nada No, Miguel siempre tiene confianza en mí, tranquilo Ahí tú anda con el mejor arrojando cuchillo throughout Espérate, 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 espérate No subo, superior, superior, superior Yo te aviso Me duele al otro lado, Miguel Yo sé, yo sé, pero la gente arriba Espérate, 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 espérate Yo te aviso, yo te aviso Dale, dale Espérate Ya, sube ¡Una salvación, enemiga destruida! ¡Se la pegó! Se la pegó sin B, loco, hay un cosito ahí, mire. Es que, Baccaro, crees que esto es Chepo y te rey. Ya, pero como fallece ese cuchillo tú, por el grado pasa que tú tienes, loco. Tira esa tienda, bota esa tienda para abajo, loco. Tira una si tú quieres reír. Allí hay como tres, déjame llámame una también, perrote. ¡Mierda! ¿Qué hice? ¡Oh! Pero mira que está salida. ¿Está bien ahí? Bueno, ya que estoy aquí. ¡Ah, no! Y se fueron. ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Modo hackeo, hongi! Sí, tu pelo lo voy para atrás, para otro lado. Sí, yo voy para atrás, no lo voy a ver. ¡Mami, que esto es mentira! ¡Pégame un tiro! ¡Pégame! ¡Pégame lo! ¡Pégame lo! ¡Pégame lo! ¡Pégame lo! ¡Pok, pibico lo. ¡Mácala! ¿Dónde está? ¡Mácala! Aquí hay otra gente. ¿Tiran la palla ustedes? No es que no la tiran. Es directo. Vamos a comprar un UAV y un Precision. Mira que es máscara de oro, para que le haga falta. Bueno. Compré yo, UAV. Mira, está activa. Tienen un Precision. Tienen otro Precision. Tienen la valla atrás. Compré este rival. Compré este rival. Tiene la valla aquí. Dame eso que te sobro, Ray. Compré tu serival. Tú, Pab, para ti. Tú no tienes serival, Miguel. Yo no necesito eso, tranquilo. Dame dinero, dame dinero. Dame dinero, Pab, por favor. Qué humilde, qué humilde. Necesitan caja de placa o caja de bala. No, tranquilo. ¿Cómo que tengo que esperar? ¿Cómo que tengo que esperar? ¿Cómo que tengo que esperar? Ellos van a salir. Ellos van a salir ahora mismo. No. Objetivo migrado. Impacto inminente. No me gusta, además. Impacto, directo. No. No. Ni quiero ver esa kill. Fue bueno, Miguel. Fue limpio. Fue limpio. Fue limpio, totalmente. Fue limpio. No te has supuesto matar. El brinco esto pegó todos los tiros cuando brinco en la cabeza. Si, pero que no te has supuesto. O sea, así como me dan el hitfire con una vez en el tan solo. Hombre, está aquí, está aquí, está aquí. Bien para hoy. Atrás de ti. Atrás de ti. Ay, mierda. Tienes los tiros, eh. No, ellos no son duros nada. ¿Qué hiciste? ¿Lo mataste? Mata a uno, sí. Estás por aquí. Mata a uno, sí. ¿Qué diablos es ese? Lo están dando a mí. Esos hicieron que estén coborrados. Míndale. Pane primero. Le presento la planta y como quiera me ha matado. Mata a uno. Mata a uno. Mata a uno. Pero el otro se desapareció con los sumos. Ahí, muchachos. Ya tú sabes. Fuimos duro. Fuimos duro. Fuimos duro a la tormenta. Ey, yo tengo tres platas aquí de revivir. Mira a Miguel donde va a morir. Es raca. ¡Guau! Esa gente ahí adelante. Tienen un percio, si tienen. Oye, si se van por la derecha. ¡Talguien! ¡Es un sniper! ¡Es un sniper! ¿Cómo me veamos? ¡Velamos, hermano! ¡Pero por qué, cabrón! ¡Es un sniper! ¡Es un sniper! Acepto. UAV retirándose de la zona. No tengo más uno nadie. ¿Estás ahí todavía ese loco? Esperándome. ¿Dónde que estás rey? Márcamelo. Espérate, espérate. Si lo puedes detener. No lo llevas. Estoy subiendo lejos la zona. Entré el agua. Entré el agua, entre el agua. Entré el agua. Entré el agua. Acá se lo vamos al lado. Madre de... Me la voy a cobrar a ellos, si. Vamos alante de mi. Aquí es un inquietino. Vamos alante de mi. Si lo estoy viendo. Está bajo de ti. Está bajo de ti. Está roto. Se fue. Tenía otro alante de mi. 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 Mierda, pavo. Se ha pasado. Tenía otro alante de mi. Tenemos que estar de la mano. En nombre del pavo. Ok. Yo espero que le guste lo tan malo de chivo a esta gente. Oye, te va que. Yo puedo cogerlo ahora. Ay, mi madre. Espérate que ahora soy yo que estoy. No sepan el coger. Yo con 10 balas. Ay, mira lo veí. Sacrificio del pavo. No tiene placato ahí de revivo. Eh, no. Yo no tengo nada, muchacho. No, loco. Me matan. Yo soy el buraco ahora. Diablo, loco. El balo. Pa' atrás, pa' atrás. Está rotando. No tengo tiempo, no tengo tiempo. No, 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 no. Ay, ya. Se llega. Un cuchillo te tiran ahí Si, si, me llegó Me llegó un delivery Me llegó un delivery ¿Está retando vaque? ¿O quiero cargar ola? ¿Qué va? ¿Tú tomo tiempo para estar retándolo? ¿Ahorita? Ah, ahogá esa vena de manco, loco Eso no me gusta, loco Hermano, si, el babo que se vaya entonces Jejejeje, el babo Este babo que se quedó callado Y no escuchó Bueno, mi meta es hacer entonces 40 kills En una mano de esta Ah, vamos, vamos A romper mi récord, loco A romper mi récord No, yo rompí Yo rompí Yo había matado 13 Y me llevé 15 Ah, si, yo vi En esa noche Yo me llevé 12 ¿Qué pasó? 6 días, 12 Nada más Tú sabes, tranquilo 12 Pero que me he llevado 15 Lo máximo Ah, ustedes lo que se tienen que poner en la pila No, hubo una mano Que a mí me reportan en esa mano Y gané Creo que más de 30 Creo que fue Y la gané Creo que gané Fue con rey Con pavo Yo jugaste muy duro TTV, TTV Ahora, yo estaba jugando aquí con unos Locos Unos colombianos yo tengo Eso loco habla más mierda que el diablo Pero juega manito como cosa loco, oí Ah, si son unos colombianos Güey Ganamos tres manos, pisa loco Ya tú sabes Pero después se ha hechochan y se juegan a cortar Bueno, es fácil, compadre Porque después que tú ganas una Tú dices, coño, somos duro Después que tú dices, coño, está buena la venda Ese gallo está como que forzado Miguel, pero Miguel, esa pistola está dando demasiado dura, loco Está dando más dura que la que tú tienes La otra La Isu, ¿qué se llama? ¿Cómo así? La verdad La S&G, la que yo estaba usando ahorita Oh, la ¿Cómo que se llama otra vez? Isu, no es Isu No No Isu 9mm Esa es la que yo estoy usando No Pero otra No, tú estás usando otra Con otro barrio Yo tengo barrio diferente Porque recuerda que yo soy un hacker TTV ¿Tú me entiendes? Yo soy hacker Oh, fuck up, man ¿Qué es lo que yo soy? ¿Qué es lo que yo soy? ¿Qué es lo que yo soy? No, tú estás echando otra, Miguel La que yo digo es la La Basti La Basti ¿Qué es lo que yo estoy usando? Pues como Es que yo no me voy aquí Bueno, tú viste Tú viste Viste que es lo que yo Yo hago multiplayer ahora Usted se vuelve un llama Usted Digo que ahora Eso es lo único que yo hago Usted está aquí con uno Sí, pero eso Por exclusividad Pero en verdad Dime tú Porque claro Porque tiene que hacerlo así Porque usted sabe Los años que tenemos Sacrificado de tiempo Y habla mierda Miguel, ya tú sacaste a Damasco ya Sí ¿Eh? Sí En Zombie lo sacaste Ajá Pero es de Zombie tú sacaste Vamos, ¿verdad? Ajá, es de Zombie Es de Multiplayer Apaga el aire Gracias Es de Multiplayer Está difícil, ¿verdad? Ajá No es difícil Es el tiempo Que tiene que dedicarle mucho tiempo Con este que uno Que hace los headshots De alguna pistola Los launchers son difíciles Miguel, le dije a María Que ya llegó mi María Que ya me llamo María ¿Cómo fue? Mi madre se llama María ¿Te acoichaste eso? ¿Qué es? ¿Te acoichaste eso? ¿Qué es lo de río? ¿Qué es lo de río tú? Voy a burlar del sistema Digo, la mujer Digo, le llamo María Ajá, María No, que dice Dice el pavo Que está hablando del tío Que está hablando del tío Y que a él le llegó la María De él Ajá Que dice que te llegó el diablo Ella no se acuerda Pero eso hace siglos Que hablamos Digo Está hablando Lo que hace hace mucho Que no se acuerdan Que se yo Que yo no sé Usted estaba ahí Miguel Como gusta Abandonarme En la orilla del mar Marga un punto Dele texto Para que se acuerdan Digo, ponte mucha porquería Digo, ponte mucha porquería Adónde, güey Aquí es muy lindo 40 kilos Ok ¿Tú solo? Yo solo 55, 55 Y yo más o teatro Tengo un cliente ya Esa loquera Ahí van tres clientes míos Ahí Ahí El lado tuyo Que yo acá El primer cliente Mira esto, mira esto Lo voy a cortar la cabeza El segundo cliente Usted es el cliente Usted es el cliente Pues loco Te ha dado el diablo ¿Verdad? Te aprendí a lavar Están cogiendo el contrato Abajo aquí Naja Somos nosotros Estamos cogiendo el contrato Enemigos ubicados No, somos nosotros Cuarto cliente Quinto cliente Quinto cliente Mira, cae como yo Cae en este pasito Cerrado What the fuck Escaneo enemigos En conexión Ya no nos rastrean ¿Qué es el diablo? ¿Viste? ¿Qué es lo duro? ¿Qué es lo duro? ¿Qué es Miguel mejor? Miguel, mi pupilo El equipo entró en la zona segura Sí, loco Se fue allá A buscar a el tigre Miguel, no me deje Miguel, Miguel Díselo Que un fuego te enseñó A ti O el pavo Creía que antes era Era ídolo de uno Sí, antes Y ya el Te quito de esto Te pongas un Ey, gente Por aquí adelante, Miguel Pónete 4Wheel por ahí 4Wheel, 4Wheel, 4Wheel 4Wheel, 4Wheel ¿Dónde tú estás? Por aquí, brinco Por aquí Por otro lado Sí, por aquí, arriba Dale, rey Tuyo Espérate Espérate Miguel, Miguel Ya estamos prendiendo Otro lado Le quitamos el oro Y uno Tendido Y uno Tendido Ok, mamá Huevo, ven Una espeja, ven Tire yo, Evi Ok, ok, ok Vamos a darle a este Que está solo Ya, aquí estará viviendo Man, será que lo Mira, te hayan escondido Te hayan escondido Mamá, ñema Camperito, mierda Quítate, quítate, quítate Quítate, quítate, quítate Diablo Diablo, loco Tumbe este rea aquí Aló, que huevo, loco ¿Tú estás viendo dónde tú estás? Tú eres el diablo, Miguel Sí Vámonos para atrás, Ben Vámonos para atrás Tenemos que recatarte Rey, ¿tú sabes qué te pasó ahí? Que tú te metiste con todo Atrás de Tigre Oh, pero fue que había Otro con ustedes De ayer Con un viejo en el pinato, el loco Yo le caí atrás, rey Yo lo rompí, fue Y le caí atrás Y ahí se mandó Para allá dentro Está bien, no pasó nada Yo salgo de gula Pero es que no fue ahí Que me tumbó Un sniper de ahí afuera El sniper de ahí afuera Porque me tumbó Pero que él era de ellos Porque vino por el agua Del lado de ellos Vamos, perra Yo lo mató Cuando él cruzó por el agua Yo le di Y él siguió para adelante En la casa Entonces tú viniste a buscarlo También Un poco muy desesperado El mejor del mundo Este Tigre Es diabio Es abusador ¿Qué pasó? Yo vine para atrás Buscar mi Lora ¿Dónde cayó Lora? Lo matan al Tigre Loco ¿El Lora? ¿El Lora cayó? Ah, no, 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 no ha caído Yo estoy buscando a tus Tigre El camión ¿Quién que tiene el camión? Que anda por ahí dando vueltas Yolanda Ven por aquí Ven por aquí Para que choque a esta gente Que quiero La venganza del pollo Ahora sí, Miguel Cayó Lora Cayó Lora Yo creo que somos iguales Tengo perro No, que Lora No, que Lora No, más gente para suyo, Miguel Espérate, me trajo el camión Escuso, amigo Cayen, en el Lorao Cayen, gente, en el Lorao ¿Quién tiene placa ahí? ¿Dónde puede? Yo tengo una sola Yo tengo, Miguel Para acá, ven para acá Miguel Gracias Y va que está aquí Vamos a comprar yo Y vi Vengan Vengan ahí Por allá ¿Dónde están los Tigres? Que tú marcaste Vámonos, vámonos Móntense, móntense Vamos a un bocado Móntense, camión Sí, vamos a cambiar Porque ya la zona Comienza a correr Vámonos Pero, 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 mano ¿Dónde está? Dónde, dónde 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 Y tú quieres que esté Para la orillita Que la orillita Tiene que haber gente Oye, te va acá Coño A la orilla Estamos echando un chino de gasolina Ya estamos en corte Gasolina Dale Hay gente A la derecha Por ahí ¿Por dónde? Tú estás como Por ahí Por el detrero Un carro, un carro, un carro Mira, ahí monto Te monto, te monto Te vamos a ir atrás Este, ven Ajeta ese carro Hay uno Ahí Vamos a bancarlo Vamos a bancarlo Me jodió El diablo Le hizo un suple Loco Falta uno ¿Dónde está? Todo aquí ¿Dónde murió? El otro ¿Dónde está? La tormenta La tormenta La tormenta Después eres Despárate ahí Ahí, ahí, ahí Vamos Vámonos Desploteca Mío Mío Míndame Snipeando Están tirando Están tirando Están tirando Ah, ya lo vi Atrás, atrás, atrás Fuera zona Fuera zona Fuera zona Fuera zona Fuera zona Fuera zona ¿Qué? Vamos Por aquí Para arriba ¿Cómo diablo Mío Está ahí Arriba Snipea Mario Si que ya Nos valientes Hacemos Era uno En el aire Ahí Tengo a alguien Aquí Era uno Claro Ticho Tú te vas conmigo Más huevo Mierda Migue Hay cena Aquí Migue No Tú no te vas conmigo Tú te vas conmigo Tiro para abajo Migue Migue Me acaban las balas Ya Se tiró para abajo Un buen Música Migue Hay gente Adelante ¿Qué? ¿Y estos tigres? Me tienes ahí para acá Ahí va Ahí va Ahí va Si Aquí Yo Me tienes ahí para acá Miguel, ¿qué hace este tipo para acá, Miguel? ¿Qué hace este tipo de tigre aquí? Estoy streaming, streaming, streaming. ¿Tú estás en vivo? Nosotros no queremos gente paloma que tiene un grupo privado. Un barco, un barco, un barco. Un metro en el barquito. ¡Mira, me dio un vasocazo! ¡Mira un corte! Eso mismo, fue un precision. ¡Mira el otro, eh! ¡Mira, me desplazame, me desplazame! ¡Mira, me desplazame! Yo tumbé el tren en el barco, pero no lo confirmé porque me tumbaron. ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Aquí vive el perro este, mira. ¡Dios mal, es malo! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Están ahí! ¡Ahí dos, ahí dos, ahí dos! ¡En el agua! ¡Aguante, aguante, aguante! ¡Mira, Miguel! ¡Mira, mira ahí! ¡Mira, me va! ¡No, yo tengo aquí adentro! ¡Paro, paro, paro! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, ahí! ¡Ahí dos en el agua, loco! ¡Ay! ¡Yo maté uno, yo maté uno! ¿Y qué? ¡Pero no estoy haciendole daño a mi granada! ¡Pero necesito munición de medios calibre! ¡Y no tengo bala tampoco! ¡Yo tiene caja de bala de ustedes! ¡Yo, yo! ¡Yo maté uno! ¡Vamos pa' liga, Harold! ¡Guerrillero! ¡Váyese de ahí, guerrillero! ¡Váyese de ahí! ¡Márcalo! 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 ¡Márcalo, Miguel! ¡Lo está viendo! ¡Ya lo perdí de vista fue! ¡Espén! ¡Sol ahí! ¡Otro! ¡Está cayendo más gente! ¡Adelante! ¡Ya lo tengo aquí! ¡Ya lo tengo aquí a tiro! ¡Lo tengo aquí a tirar! ¡A la zona segura ahora! ¡Miren! ¡No te tire pa'l agua! ¡No te tire pa'l agua! ¡Miren! 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 Ehi, subieron aquí, subieron aquí ¿Qué estás diciendo? Ahí tira Miguel arriba Qué guapo ¿Por qué no me diste que le tiraste eso? ¿No fui yo? ¿Cómo estás, amiga, Miguel, cualquier cosa? ¿Por qué tú estás jugando en un parichas privado, yo creo que? No, ya... Ok Ellos vinieron para que tú veas que ellos están en línea, Miguel, y para que te vayas para allá O sea, a que tú me muestres si tú quieres, si tú quieres jugar con ellos, que no soy Exacto Si tú eres un traidor o un desertor, ¿Ves gente allá arriba? ¿Pero qué haces, Rato? Ah, que hay uno aquí, que hay que estar... No, no, es aquí que está ahí, Miguel Está por abajo, tiró humo abajo Sí, 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 sí Aquí que abajo conmigo, abajo conmigo, aquí Confirmado Eh, arriba, arriba Arriba hay uno Arriba conmigo Y aquí hay otro, aquí No vayan tanto Brincón Arriba conmigo Es que no vayan tanto Escrutin o barrio Confirmado Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Ahí, ha flotado, este es loco, aquí Ahí, yo ha flotado, este es loco, aquí Asimismo ¡Ah! No, vamos y arriba me quedan mando para la cueva para la cueva lo veo el diablo lo vi me iba a tirar el humo me mataron el diablo el diablo el diablo el diablo el diablo me mataron pero tenemos que estabilizar vienes mas gente 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 van a ver ¿Dónde anda este jodido carro? Arriba ahí. Está un mal humo. Gracias caballero. UAB aliado en posición. Uy. Están por arriba cruzando. Vienen para acá para la tienda de compra. Viene un ataque de morteros aliados. Un B1. Están ahí mismos en el punto rojo. Ustedes pueden dar las vueltas, la dan. Sí. Para la tienda de compra. Esto es rojo, la vuelta ¿Qué es esto? No creo que esté arriba de los dos No, no, no No son eso Voy llegando, voy llegando Voy a Compré una vengala porque yo me voy a morir Loco, porque estoy aquí en la cocina Que por mí ese es mío, loco Esos eran tres, pavo No hay nadie aquí Ahí está el otro, pavo A frente tuyo Enemigos aquí Vamos Ataque aéreo aliado en camino Avanza hasta la zona Miguel, la zona te va a matar, pavo Sí, que me mate, que me mate Porque estoy aquí en la cocina Que el perro se es mío, loco Yo tengo una vengala, está bien La mujer, la mujer de abajo, oí Un chibi, lo tiene Hay gente ahí No está por la izquierda, no está por la izquierda No está por la izquierda Ya, los solos me abiertos a la izquierda, loco Pero que está ahí una gente de abajo, viejo Mira, mira como está hecho ahí Me dan 25 Sigue así Patriano aquí ahora, de espaldas estos tigres Liquidación finalizada, los precios se están ajustando Por ejemplo, mira aquí hay uno Cuidado con la cabeza Tira, encele Hay dos, hay dos Eso vamos romper, eso Cae, 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 cae Ya, como me, me mató Oh, mames Alguien 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 Nosotros hay uno Ay, yo duro, loco ahí Mentira me rompi casi lo peor Yo tengo placas, si caen aquí Yo tengo placas, si caen aquí Viene, viene gente cayendo Hay uno, hay alguien aquí Hay uno abajo nosotros, no se confíen, loco Yo estoy abajo, en el segundo piso En el primer piso tiene que estar Pero ahí está por aquí el tipo Eran dos Que eran aquí, si eran dos Míralo ahí, míralo ahí Trae esa mata, punto verde Punto verde, trae la mata, está Estoy viendo por allá que no veo nada Mirá, se movió Mirá esta Voy por esta casa Voy por esta casa Voy por esta casa Voy por esta casa Caje bala, tire Tire humo, tire humo, tire humo, tire humo No te pares, no te pares No te muevas El sniper que está ahí atrás, loco Viene que no te pararas, es por eso Vaquero, tú no tenías una vaina, revive al loco Él no me ha dicho Tengo aquí limpiando a un loco Tengo aquí limpiando a un loco A ver si fue su maldita madre, coñado Uy, me tumbó uno, aquí en la casa No, 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 no me puché Diablo, loco Hay una vengala ahí mismo Ojalá que esto funcione Ojalá que esto funcione Nada más de igual Qué bueno, viven a mí Dale a los dos, para Yo estoy en la cocina, me estoy limpiando Me apagó el maldito control Estás ahí, para botar ahí, para botar ahí Si se sigue ahí, ¡Mas uno! Ve a la nueva zona segura ¡Largo! T vecino ehm Que tabii no que es el piso Que yo, tu estas loco Tu estas loco, manda eso con video y camara Hicimos 37 kills pues Tu estas loco El control se me seguia apagando No la tire que esta en esa El me apagó dos veces en otra idiota Yo si, mira que es que yo me morí loco Si tu eres pila yo muero Diga que eres tu que la tienes Toma un segundo que estoy en la cocina Porque este perro mio ese es mio loco El mio todo es mio Dale, 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 dale Tranquilo que nosotros nos juzgamos Ariae que te juzga seguro Ariae Oye, si hubiera no pedido Si hubiera no pedido pavo tu no hubieras dicho eso Tu hubieras dicho pues Miguel Mi madre que yo es gente estúpida 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 a ver Pero yo no lo había parado Oye, tu vayas en la tienda Yo paré a Miguel Porque yo fui a par Aparar Vaquero Pero ya Pavo yo lo había parado Loco El tipo tenia una mascarada de oro Y si no es por el ase que el tiene Que yo lo vi No había matado a gente tigre Eh, ok Te voy a decir una cosa El que mató a Vaquero No, oye El tal vez te tumba Pero no te mata Porque cuando yo vine por atrás Porque tu lo mataste Si tu no lo habías matado Lo mato yo de acuerdo Ah, tu vienes detrás de tu Vienes detrás de mi Si yo rote ahí mismo Cuando tu Que tu lo viste ahí Que empezaban Ahí mismo ya yo había doblado Y ahí te voy parando al loco Y ya yo estaba Ya yo lo había parado Vaquero Pero loco Que mano mas intensa loco Que mano mas intensa loco Eh Que no hay que dir Que no Este equipo Esta como exótico Oiste Oh Cada vez ustedes Juegan conmigo Que es un equipo así Gigante Power Rangers Pokémon Sabe por que Hay que a mi me gusta ganar mas Para que los tigres Para que los tigres se impiren Y se llenen de odio Si se impiran Van a jugar con uno Y van a dejar la calle Y la delincuencia Tu me entiendes Ya esta filósofo el hombre Ya Exacto Tu no ves Vaquero Que yo lo tuve que sacar De la calle Vaquero antes Lo estaba loco Vaquero te veía mal parqueado Y te decía Que lo que Te siento Y el te sentia de verdad Los bolsillos Te lo sentia Pero era un criminal Aunque digan que soy Un banalero Osea si yo estaba Al principio de la Oye si yo no habia muerto Osea No se me presenta esto Yo mato a 30 gente O mas Mijo Si usted no habia muerto Habiamos ganado mas rápido No no Esta bien que Miguel muriera Porque asi puro villa yo Exacto Y coge la fama Y esta buscando pingue estos Yo que esta Mira se puede buscar jugo solo Estan de pingue esta gente Caladurio Uno esta aqui en la cocina Y a yo no le importa Que tu no te hay Yo busco su pingue una vez Claro manito Chache perro mio coyo loco Y se di una mia Y mira que yo le puse Pan peorita pa que mirara Y es mio Y como quiera Obvio mio Que por eso uno tiene que medir el agua Que no lo pone No tu te cebate Que el no se cago Ese si es un bajo infernal A que es lo mojones de unos hiedes Lo de un perro hiedes Feo manito Opa aca Ok Ok Ya me llega Me llego mi Mi nuevo filtro de aire Mi nuevo cargador Inalambrico Ja 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 Mierda Ah pues le llego todo el loco Oh Nada mas falta pedir ese piece No mentira Voy a poner Señores yo de verdad voy a poner Medicax Streaming Miguel tu Miguel y Rey Ustedes dos son Muy necesarios Para No te desplegaré No te desplegaré Si el viento Pues yo voy a regresar a la En el cubre En mi tiempo libre Pero cuando yo Estoy editando videos Ya no Cuando me gase Fue ma le hice heavy ya Que no venga en contratiempo Como hoy dia ahora Puede streamar y decir Atrás de la nook Ja 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 Y aparecemos nosotros ahí. Yo creo que en la editación de los streaming hay que grabar ese la voz de uno hablando. Mientras uno va jugando. Ok, ahora sí. Vamos por el récord. Ahí va que hay mucha gente, es un trombo incómodo, es de Dromeo. Es que él es de la vaina, porque me puse jabón por el jabón, es como un producto. Me quedó jabón en la mano. De la alcohol. Aquí Edicace le hace al perro. Antes tú lo veías jugando y jugando con tu perro al lado ahí. Y ven Chibi y lo ven. Ya, ya no le haces caso porque tiene niños. Si es, si es. A esta mampa le pone. Ojo, antes tú veías a Miguel jugando con su perro al lado ahí. Cuando el perro no estaba al lado decía, ¿dónde está el perro? Ahí cae a medio mundo, espérate. Tengo de primer cliente ya. Se fue primero. Peleará por una oportunidad para re-destroir. El caneo enemigo activo. Vayamos con sigilo. Ojo, se va a hacer el agua. ¡Ey! ¡Ey! ¡Entró otro! ¡Ey! ¡Ey! ¡Entró otro! Por ahí, ¿quién fue que salió huyendo? ¡Ajá! ¿Pero qué tú quieres? ¿Que me quede ahí? Yo tu bebo. ¿Qué te preocupa demasiado? Repásemoslo. En el intento de pelear ahí, el tiro salió huyendo. Están listos para pelear. Estamos a ver que es la clave de la ganada. Pero yo te entiendo, oíste. Yo morí, loco. Yo te entiendo, oíste. ¿Qué es lo que te dicen? No, ajá. Se ve lo mucho que tú sabes jugar. Pero que yo estoy diciendo, yo te entiendo, porque el tiro tiene una granada. Y de ver, tú, ya meto un boya y de ver, tú, yo corre. No, que yo, yo fue a peli. Yo ya sabía que iban a entrar mi gente ahí. ¿Tú no viste que ellos tiran la vainita? ¿Qué es lo más acá? No, fue la vaina esa y la mierda de esa de... Esa traigo que nos te batió. Exacto, la vaina. Esa porquería. Pues si no hubiera sido por eso, yo te había parado. Y hemos hecho algo por lo menos. Mira, un tiro que tiene un nuke aquí, loco. La vaina, la bomba. ¿Cómo cae en el chico de la nuke? ¿Eh? Cae en el chico de la nuke, tú te dices. La nuke. Ajá, alguien la tiene aquí. Mira la de arriba donde lo dice. ¿Viste? Diablo, loco. Me morí de gula. Me pusieron del... No, del lado incómodo me pusieron. A ese lado yo no sé jugar. Del lado que está el contenedor, ¿es verdad? No, del otro lado. Del lado del contenedor sí sé jugar. Del otro lado no. Del lado que está la escalera que te gusta. Ajá. ¿O no te gusta? No, no me gusta, no me gusta. Del otro lado no. El pavo está aquí... El pavo está brincando paredes. La jugué, mi gay, damas. Ajá. La jugué yo. Cayó uno con pavo. Un pavo tiene gente. El pavo está cayendo. Lleon dos entonces. Lo piché también. Están aquí. Están aquí. De nuevo, ¿no? Están ahí en el techo, ¿no, padre? Están ahí en el techo. Pues se tiró. El tipo yo creo que cayó para allá. Porque el pavo... Yo estaba aquí, mire. A mí me dijo también que está cayendo alguien. Después que... Después que Miguel dijo ahí rato... Después que me pasó después a mí por arriba. El mico. A eso, Miguel. Estamos en esto, loco. ¡Ay, Miguel! ¡Ay, Miguel! ¡Ay! Así que dijo el perro. El tipo. Cuando el perro lo estábamos diciendo. ¡Miguel! El caballo, muchachos. No, pero el video original es de un tipo. Es de un caballo, eh. Un tipo. Dos tipos y un caballo. Que lo mueve. Le mueve la mano. Ajá, el caballo. Ajá, que lo mueve. ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? ¿Tuviste...? Ey, para gente ahí adelante. Vamos. Vamos para allá a demostrarle que no se puede salir. Agarré. 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 Matón. Agarré. Noлам paga that, primo. Tal vez acercándose, reubicando con la segura. No me mata. No me mata. Espérate. En verdad, lo que está dardos. No podemos estar acertándose. Realmente sigue una mano por el culo. En verdad, nosotros vamos con Burdora, está bien, vamos con Burdora, ya iba para qué, ya iba para qué, ya iba a ir adelante ahí, si es que hay uno, nuestro UAV orbita el área, en verdad ya, está bien, vamos, Siento gente aquí, aquí mismo, armado ya, si cualquiera, está laggeando el juego por aquí a mí, loco, lo gráfico, Migue, loco, la textura mía tiene la actualización, que no me calla, para qué tú tengo una idea, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué no quieres meter el verso? Yo no le voy a parirar a nada, loco. ¡Vamos! 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 ¡Dame pinback! ¡Señales! ¡Señales! ¡No pueden darse! ¡No puedo que mire! ¡Toma! ¡Para que lo veas mejor! ¡Ah! ¡Pues el tipo de familia de oro no! Allá adentro el perro, si! ¡Vale! 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 ¡Se movió! ¡Porque ya el dios fue esta! ¡Ah! ¿Para que hay otro que viene ahí? ¡Ah! ¿Dónde lo hay? ¡Ese níper! ¡Dia! ¡Lo dejó aquí! ¡Vale ya! ¡Me la llora! 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 ¡No es mire a tímالo como esto! Es un ⟩ ¡Es un vicio de matar que tiene! ... Mercamente tiene rik comoimiento ¡Me la llora, el diablo! ¡Yera te digo! ¡Ah! ¿Es que estás viviendo ellos como loco? ¡Ah! ¡Inveganlo matándose vont allá solo aquí otra vez! ¡Inveganla Rotta! ¡Mira cayó otro más! ¡Es diablo! ¡N... ¡No manito! ¡Mira loco! Yo muero este maldito juego... ¡Estás solo allá! Loco, pero por que un maldito sniper me tomo de un maldito tiro y esa loquera ¿Qué está haciendo? Mira la interrumpa Fucking basura Tiene un clúster ahí para ver los tiros Te lo metió ese tigre Venga mona, nos traigamos a esos puertos Mira, tienen un drone volando Tienen un drone volando para marcarlo Echa el drone, espérate cuidado que esto puede dos tiros El diablo, porque está rompiendo fuego Para el suelo, para el suelo Está tumbado entre los dos Marca la tienda, marca por la tienda, marca por la tienda Ahí está abajo, arriba Arriba, arriba, ahí está Yo sé que no tengo los cuartos, que mamá Mierda Mierda Te lo vio, te lo vio, ahí está abajo, arriba, arriba Ahí está ahí está ahí Vale, gara Ahí, te lo vio también Si me ponían a pelear, él me iba a matar Hay otro más ahí Hay otro, hay ¡Paren! 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 ¡Hasta la vista, baby! El lío de los tíos, bueno, déjame yo tirarme con todo Y le salió otro con mi gente ¿Dónde está lo mío? Yo no sé dónde está mi CMG desapareció, tendré que buscar el oro Mira una, aquí me va a la quieta, ¿eh? ¡Claras aproximándose! ¡Zona segura reubicada! ¡Claras aproximándose! ¡Están vacando en ali, baby! No hay más carita, no hay por ahí Me molesta, morí así, loco Por eso no pasa en rank El rank eso no existe En rank tú no puedes poner esos perks de mariconería De que te maté de un tiro Tienes que pegar tus pales en el paso Para tomar... Sí, a ustedes lo mentiré No vengas a decir que es un perk La bala explosiva Tú puedes ponerle el rank, ¿puedo? No te da jugo Sí, se puede 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 Sabía yo que iba a venir a escuchar el MQ Es puestazo ahí Chacho De ahí a ahí Quieta, no sube este loco por ahí Tócate a una galera Compré yo de bicicleta, lo que tiene mucho dinero No tengo ni un wanky Y mi nieto, con tu y la pieza Yo he acompañado de una hora El problema es que el basquero se lo presta El basquero se lo presta, amor El caer lo mío todos los tiempos, Miguel No, no sé qué caerlo Ah, pero al aspirador le llaman Eh, no, para la mía Yo pasé por ahí, subiendo El caer te va a devolver Para ver qué fue lo que yo cogí El cuarto fue lo que entró la caja Pues no fue nada No, no tiene nada entonces No, no tiene nada entonces No, no sabe Vamos al basquero Si usted le coge el cuarto y abre una caja Te ganaste a un enemigo de por vida, viste Vamos, vamos muchachones Que si ganamos esta, en la otra mano tengamos la nuclear Ajá Un 5 Yo tengo 4 ¿Cómo así? En línea Con él, con la que ganamos ahora tengo 4 Deja el relajo Yo te dije que iba a ganar con los colombianos viejitos anoche Antes anoche Pero el pavo me dio una que ganarla Yo ahora tengo la coronita y maricón Ah, pues tú tienes que decir eso, Jelly, pues yo ponerme serio Ah, fight and 3 ¿Qué coronita es el diablo que tú tienes? A donde te sale la vaina del ranking Que te va a jalar los puntos Ahí te sale la coronita ahí Pero que eso no eres tú que lo tiene Eso es él que lo tiene Oye, cabrón, la ganada, la ganada Ahí que tú tienes Él ganó anoche, está diciendo Él ganó un par de manos pisadas con los colombianos Que estaba jugando él con los randos Por eso Son 5 en línea que tiene que ganar Él tiene 4 ya Él tiene 4 ya Él tiene 4 ya Le falta 1 Que me faltan 3 Que me faltan 3 ¿Cómo así? Ustedes han ganado 2 pachitas Me faltan 3 Oye, te emocionaste No, yo no O sea, que ellos se fueron, yo seguí jugando Y perdí Y anoche gané una con el pavo Y esta ahora 2 No te metes que estamos jugando ahora Andrés Yo sé que son en línea, mi hijito Pues la vamos a atacar hoy La construyó una iglesia tú, oíste Bien, yo tengo fe en mi equipo Yo dije que yo era concentrado, pero no allá Una iglesia voy a construir, mi hijito, oíste Oye, pero ahora que yo tengo el sniper No he visto ni una paja Ni de lejos, ni de cerca Ni de lejos, ni de cerca Veis que lo que tú me dicen Está ahí tigre Me voy para acá Aquí tiene que haber saco gente ¿Qué fue? ¿Quién se despertó? ¡Ah! ¡Chalak attack! Y no fui yo ¿Qué gente hay? Siempre uno, solicito reconocimiento en mi ubicación Ah, pero te lo metes aquí mismo Se equipica aquí, yo lloro aquí, en mí Hay ahí más de uno Pavo se metió para allá a tumbar él En la estación de sus enemigos En la estación de sus enemigos Bueno, ¿por qué amigas? Yo no estoy perdiendo la placa Aprovecha y revivete Ahí está, boludo Hace la moja ahora Dios mío, Andrew Eh, vienen para acá, para mí Papá, espérate, papá Que ahora mismo no Ay, ay, ay Ay, Dios mío Mi cuello ¿Qué es mi amor? ¿Qué es mi amor? Capadío Le doy una noticia ¿Qué es lo que? Para Miguel el Tri-Harm Le quité el Yo el mío a Pans Ese loco Déjale el ajo Nada que sepa, lo tengo aquí Ah, pues no lo uso, espérate Pero faltó uno de ellos Mire, aquí hay un equipo entero Por ahí Por ahí Sí, sí Están tirando Están tirando Tire el... 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 Cucho que tiré ese humo Mire, me tumbó Diablo, tíreme un humo El... 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 Este es el horario, humo Colo, colo, colo que no hay nadie Y planeame la ruta Miguel, por eso no trabaja así, loco Yo estoy aquí, que ya, tranquilo Ey Toto, tenemos gente de lado aquí, gente de lado aquí Ponte a Miguel No, pues no puedo poner ustedes Vienen saliendo, vienen saliendo, vienen saliendo Hay otro, atrás, atrás de la pared Hay otro, atrás de la pared Hay otro Hay otra, atrás de la pared Hay otra, hay otra Está de nosotros arriba, pero Sí, sí, arriba ¡Flight! 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 Tira, que lo tira ahora el avance Sí, sí, tiralo, tiralo Míralo ahí, míralo ahí Tenemos como tres equipos que lo van a empuchar ahora El diablo, espérate Que son varios equipos ahora que están empuchados ¡Diablo! 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 Tengo una bengala, tengo una bengala ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Diablo lo differences a gente loco Se están parando, no creo Se están parando lo кон pandemic Un pa' que hay 2003 Tengo una bengala abajo, Dave ¡Diablo! 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 ¡Cuánta gente Independent? ¡Diablo! ¡Diablo! A ver, a ver, a salir de ahí a ver. Chacho, y dije, ¿por qué fuchamos a esa gente? Vámonos, yo nomás decir que... Bueno, yo vi que habían ese grupito poliquiera, loco, que eran cuatro más, eran siete gente. Y entre los dos nos estaban dando. Tira, tira. La única que se vació era un closet, tirá ese para arriba ahí. Un Precision, porque eran un Precision, ese Precision me tomó toda la placa a mí, no sé si era mío o enemigo. Tú sabes que ahí, básicamente, lo que no debimos de hacer fue salir de adentro, después que matamos a esos tigres. No, porque eran más gente, o sea... No, escucha, porque ellos estaban matando ya afuera, papá. Entonces, ahí es por eso que yo te digo, si ya los habíamos matado de adentro y nos quedamos ahí, eh, los de afuera se van a matar ellos porque... Ellos quieren rochar, pero lo de los otros lados le están tirando, ¿tú me entiendes? Tengo hambre. Yo te escuché, yo te escuché. Pasó fue que dije, salgamos, salgamos, salgamos. Cuando yo veo a ti, quiere que... Hoy bien sacó el mini adentro. Muchachos me explotan todavía y yo me вопросé detrás de una puerta y yo le escuché para los pasos de ellos aquí me van a atracas. pero que saben es una explosiva tan de pinga tan demasiado roto y te al estar por ejemplo la explosiva y si es bueno si tenemos el del mundo siempre lo va a ser tienes que pegar Miguel, no es que esto es el mejor tienes hambre tu? Miguel podria no jugar un ching de sol mientras yo irme para que me enseñe mi padre de vaina como tu quieras papi yo lo que tengo es hambre loco estoy viendo aquí especial en VI de 2x1 claro yo no voy a pagar de que si empiezan conmigo tu estas loco eso va que roca manejo Mercedes oye que tiene que ver eso vamos a ir con cuento esperando despliegue, aprovecha el tiempo para entrar en caso house, house, cup turkey house, salmon, doros, pisantojito soldado enemigo acercándose malecón que malecón tiene $20 por el apoyo entero, nigga fuck out of here come suck my dick, the fuck nigga trippin you overs, in a rush 2 fin de los preparativos, llego la hora del despliegue en Warzone mira mi frena mira mi frena algo por las sociedades y busca especiales 2x1 de algo que tu quieras comer 2x1 ahí esta pero dale paca Miguel que aquí estan los especiales 2x1 ay no hay no hay vinciani ¡Suscríbete al canal! 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 Yo necesito ayuda por que... ¡Mierda! 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 ¡Viene a matar, loco! Me voy a suicidar. Está muy lejos de mí. Ya. ¡Green White! Pero enséñame lo que tú quieres pedir. ¡Ey! ¡Para tanta caque! Dile que esto es lo mejor. ¿Cuánto tuvo a gata? ¿Usted no lo había preguntado? ¿Me cuantó? ¡Barato! ¿Y qué te comieron? Ajá, por entonces era barato. Eh, no me dichas era barato. Yo me cuento 30 dólares. Dime, ¿qué te pasa? Me la envié el equipo entero, wey. Esa porquería. Saben es que no es alta. ¿Para supir una fritura allá abajo de 20 pesos? Pues pire la fritura y el aro de 20 pesos. ¡Eh, eh! ¡Eh! Eh, pero... Ahí si no dicen nada, wey, la mató un equipo entero y no veo comentarios de nada. El mejor, el mejor, el mejor. Espérate, vamos a plugar ahí. Gracias, gracias, gracias. Te eres duro, te eres duro, Pavo. Antes de sufrir uno tuyo te aplodí. Bueno, no sufrir uno tuyo es de que le compré pamper. Así que ya tú sabes. ¡Ey, ey, ey! Viene gente atrás, viene gente atrás. Dos atrás, dos atrás. Pavo, ahí mismo están. Llegas el auto y yo también. Tres, para allá la vuelta. Pa vuelta en México. Tiene un ataque de muro. Te lo merecía. Tiene un ataque de muro. Son dos, eran dos. Revivió. ¿Qué pasa, papá? Está estresado, está estresado, está estresado, ¿qué pasa papá? ¿Estás bien? Muñeco edadado, no te retigamos, vamos a matar a los papás. ¿Estás regalando ellos? Yo no sé, ustedes no compran UAB ni nada, ¿cuántos son coaltos? Van por un negocio y ustedes... Una bodega, una bodega. ¿Una bodega? ¿Por qué entonces esos coaltos? ¿Lo van a invertir? Yo tengo un vaina de Bitcoin. Ey, ahí es rivestí vaquero a la izquierda. Compran UAB, compren UAB lo que tienen coaltos. Alguien se llevó a la izquierda, mantengámonos alerta. Yo escucho como una gente aquí con nosotros, sí. Sí, sí. Abajo de ahí. Mierda, me caí yo, se cayó la escena. Yo escucho, paso loco. ¿Los han comprado UAB todavía? No hombre, estamos solos, estamos locos. Político va a acabar con nosotros. Están aquí, están aquí, están aquí, están aquí. Están aquí, están aquí. Están aquí, están aquí. Sí, vamos a matar a los que están aquí atrás primero. Porque está peleando este tigre con esa gente. Ahorita no se lo lamben. Y yo no compré más a Karo. Mira, a Karo tomó a uno. Alguien ya se llevó todo. Alerta. ¿Y dónde están esas gente? Están abajo arriba, eh. Ellos están desesperados ya, casi casi. Ah, pero se le metió a ella de cabeza. Cuídate que están aquí, que tú le tiraste. Ok. Ya me respondieron. ¿Qué dijeron ahí? Un grupo aquí entero. Sí, sí. Huele que estaba resonando. ¡Rideplóeme aquí! ¡Rideplóeme! Déjame, déjame. Antes del techo. Vamos, vacado. ¡Vamos, vacado! ¡Se fueron! ¡Claro! Vamos a coger globito. Compran, yo, ahí. ¡Vamos atrás, sí! ¡Uy, lo uno ahí! ¡Ese se murió! ¡Dolati! ¡Eh, se fue volando! ¡Sue volando, son dos! Se están tirando Ya la tiran Sigue, hay gente abajo de ti ahí Pero pide gente, que fue mi amor, que fue, que pasó Oye, no sé cómo me la capa esa gente Porque yo te estaba haciendo yo tan sofocado con la guagua ¿Qué pasa, papá? Hay más caradores que hay de todo Más caradores o mal, cámara, por favor, que no tengo Previvir Todo, todo, parando Toda la gente aquí ¡Eliado! 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 Se mete pa' la juguete de eso, rey Rey, rey Olvídate de eso Tengo pistolita de agua, yo si no me puedo, olvídate de eso Tengo un ataque aéreo aliado en la zona Hay uno aquí adelante con Miguel Tengo brincando como un loco Pero ya se va Miguel, estoy contigo, vaquero Con Miguel, vaquero No, loco, ya no se le va Eso es bueno, buena repetición, güey, aquí estoy en el teléfono Vamos a ver, vamos a ver, que se me iré Ok, está roto Más grande, viene, más chiquita Oh, uff, chulao Sí, yo estoy en una reflexión, te quiero un pequeño atrasito aquí Sí, yo lo tengo así Más cara dorada, más cara dorada Eh, tú tienes... Más cara dorada, ¿dónde está? Sí, ok Tú tienes... Eh, vaina, ¿cómo que se dice? Caja de placa A mí, débalo ustedes Caja de placa Ey, no hay corona aquí, no hay corona aquí, corona aquí, corona aquí Ay Gente, yo la... Volándole, no, va volando, va volando, va volando, va volando, va volando Yo no voy a ver si hay donde está parado Vamos a parar, vamos a poner la tienda, vamos a poner la tienda Está cayendo miles de gente ahí Sí, está cayendo el aire Mierda, pero con qué me está hablando, se paga Mete un boom Ayúdeme, viene para mí Para mí, me viene Voy, 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 voy Bueno, 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 gracias Ay, mi madre, gracias de que yo no tengo una cámara puesta para mí Hola, ¿dónde está? Estaba pidiendo aquí Está al lado, está al lado, no placa Vienen más gente después de aquí Compren, compren UAB, compren UAB, compren UAB, lo que tienen los cuartos Ajá, exacto, es la actitud Toma, 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 toma Mira los cuartos ahí, si me han comprado más Mira, tenemos gente por atrás que viene Tenemos gente por aquí atrás que viene Me falta por aquí atrás que está conmigo, 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 conmigo Mira, 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 ahí Toma 3, Toma 3, Toma 3, Toma 3, ayúdeme Toma 3, ¿no? 2, 2, perdón, perdón, perdón Ya, por no, tío, otra vez, pavo Mira eso, mira eso, otra vez, rey, en la pantalla Pa que tú veas como, lo veo malo Ya, pues, se frizo ahí Quisqueyano valiente, salsemos, nuestro canto convivemoción. Lleve otro JV, toma dinero para que lleve otro, toma. Faltamos, falta, más falta. Compré Precision, compré Necto, compré cuando lo usado. Mira los cuartos, mira los cuartos, mira los cuartos, mira los cuartos ahí. Compré, no sé, compré ganas. Mira más dinero, mira más dinero ahí. Tenemos tres copas por aquí, tres poliquero. Trae este otro JV, pavo, porque yo tengo un ataque, dos ataques, tengo yo. ¡Me cayeron, me cayeron, me cayeron, me cayeron! Diablo, loco, me cayeron. Diablo, loco. ¿Cómo estos tigres vienen por ahí? ¿Cómo ellos se ven que vienen por ahí, diablo, loco? Se fue la mano a pique. ¡Está parando, está parando, está parando, está parando! Buenas, loco, los amo, baby, los amo. Gracias, loco. Mira que hay uno aquí. Ah, no, se va a caer. Ya está cerca. Mira, viene allá, mira. Nos van a tirar un clúster. Están dos rotos, pero no tengo balas allá. ¿Qué pasa? Ataque aéreo aliado en la zona del... Ahí se fue uno de ellos, que hay, hay que avanzar, hay que avanzar. Tenemos gente... Mira, vaquero, yo no tengo... no tengo vaquero. Usted no tiene caje balas, ninguno de ustedes. Yo tengo caje de placa, tírala. Tírala, tírala, yo no tengo ni una bala, por favor, buch. Aquí hay un, tío. Caje balas. Aquí, 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 aquí. Aquí tiene la granada, para allá. ¿Puede donde es Miguel? Sí, ahí está, 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 ahí está. Ya, pues me haría ejercicio con la valla más fría, ya. Si, si. No, no es lo que me haría. Ah, yo no lo tengo, ¿eh? No, no tengo dinero estás, chico. ¿Por qué hay una bala? Ah, porque tenemos que escupar una traca, está llegando. Es difícil gente que hay Tiago loco, yo no tengo placa Se me cae placa Toma, toma, toma Cuidado con ese proceso Va a falta que nos desamienta tú uno aquí adentro Si, me pare porque Niño, tengo más caras Hay gente llegando por aquí Diablo, sí, sí Diablo, me tumban, loco, alante Me tumbé uno mismo ¡Deparo, vamos, deparo! Mate a los tres aquí, que te van aquí Espérame, queda uno, no está aquí falta Ah, te queda adentro Ah, aquí donde te he loco, ¿cómo es? Véjalo ahí Tiene que ser mejor que el cojo, ¿dónde está? ¡Oh, Dios mío! ¡Eso, Dios mío! Espérate por tu teléfono Oye, tu teléfono ¡Eso, Dios mío! 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 En verdad, hay que hacerle su sonora a Miguelito y mandarle eso para el grupo Para el grupo ¡Eso mío! ¡Eso mío! ¡Eso mío! Esperen Ustedes siempre sepan ¿Quién es su papá? ¡Fundador y líder supremo! ¡Eso mío! ¡Eso mío! ¡Eso mío! ¡Eso mío! ¡Ah, sí, Dios mío! ¡Ah, sí, Dios mío! ¡Ah, sí, Dios mío! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Ah! Ay, yo te lo tengo Yo te lo tengo Yo te lo sabes Yo te iba a llevar No es mucho, he pagado las pruebas Pero te iba a llevar unos yu kip y una vainita Y paga las pruebas, bacanamente Dale sonido Ustedes tienen que coger Yo les mando una foto mía para que la pongan en la cartera Dale, yo tengo una del play Esa es la que me acompaña Ya, yo estoy jugando Mándame 100 dólares para tenerla en la cartera ¿Verdad Miguel? No se te oye en vaina Se fue a la señal Se fue a la señal ¿Qué te está hablando? Se está cortando Rey, Rey te está hablando Hola Dile que está bien Que le mande dos pica-pollos y una libre yuca ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está la yuca? Rey, Rey, dátele a la presión ¿Cómo está la yuca? Quiero... 42 Y papá 63 gente ¿Eh? Se ven tu tiempo Que yo me lo esperan todos Se ven Wison 2 Wison 1 Que diga La primera Wison Que tú No, en verdad Yo también Yo también pensaba por eso Rey Yo pego una trabajadora también Pero A veces se va a pagarle el sueldo a ella Pero A veces yo te lo pago A mí La cocina mía La más cocina mola La mujer mía Ya Yo y la mujer mía Esto me da los muertos O sea, tú sabes lo que a mí me cura ¿Eh? Que Miguel y Rey Son casi igualitos Porque se curan pila con las mujeres de allí Y ellas no joden tanto Ellas se curan Que no El problema es que tú sabes O sea Que se curan mientras uno cae Ellas se curan un chivo Después le... Después la tico viene y te salta Tú dijiste que yo era tú trabajando ¿Está? Ay, no, María Sí, yo sé que María va a saltar con él Ah, guapo, te lo conozco ¿Cómo que me voy a curar el señor? Pero, muchacho Tú a ver, mira No, yo es el muchacho Me harán caer el percurso Dile, dile, dile Dile Hame un sándwich Tú te acuerdas al agua Que yo... Ah, sí, 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 sí Que María era un sándwich Ay, loco Ay, guau Mira, poblar sí Que me compré una funda de Takis Para que me vaya en churria Para que tú veas Y ella piense en mi culo Para que el cague rojo Es azul Él es el azul Ya tú sabes Lo mojón es azul Un vaina como él Lo pedo Yo vi Oye, está bien Yo estaba leyendo sobre la gaviota, loco O sea, la gaviota, loco Esa vaina tiene un líquido adentro Lo hueso y todo lo que muere, loco Tú no ves que ellos se tragan un vaina entero, bro Otra paloma, una vaina, lo que sea así Yo estaba leyendo algo sobre eso el ácido gástrico se llama no, pero que el ácido gástrico del sabaina, de la gaviota hay unos son más fuertes que otros claro pon debajo pon debajo la naturaleza hay un malo pero mira ese pajarito que aquí entero como ya se oye a la página claro, pero la gente es difícil malo que el diablo, pero después de que se rompe ya es alamaco con todos los pavos bueno, chau vamos a pelear, vamos a pelear con alguien a suerte vamos, vamos, le he hecho uno hay uno tumbado ya mira, le van a tumbar aquí que es lo que, wey, wey cacha, 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 hombre ahí va otro, va a ser cacha, cacha, no estamos dando tiros ahí tan cerca, tú y cacha ya y el recaigando no venga para acá ah, dios, pero yo estoy parando mira que no vamos a poder parar ni nada No, 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 no. Están con el repetición de la puerta de Miguel. Ahí me tiré vivo atrás a rescatarlo, el loco. Y cuánta gente son que quedan vivas aquí? ¡Uh! ¡Uy! 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 ¡Ya me mataron! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Me a ver demasiado! ¡Me está lento! ¡Me ve demasiado! ¡Me mataron! ¡Por la bandera está ahí, tipo! ¡Nadie mismo está la bandera! ¡Ahora se fue para la izquierda! ¡A tu izquierda está ahí, amigo! ¡Lo vas a la baila! ¡A tu izquierda! ¡Está esperando que usted meta! ¡No te metas en la bandera! ¡Ahí va a salir! ¡Ahí va a salir! ¡Ahí! Como quieres, no tenés sistema. Acuérdate que esa es tu izquierda, bro. ¡Tú izquierda! ¡Oh! 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 ¡No! 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 ¡Perdón! Me la dijiste mal. Era a la derecha, bro. Era a la derecha, síbo. Yo te estoy mirando a ti, mala mía. Que yo hice asi fue, con el reflejo. Tu estas viendo mi camara? Ah no, no. Hay una caleta ahí en la isla. Pavo, en la islita hay una caleta. En Dajabon. Max. Me mataron con un guay conmigo ahí. Eres demasiado. Se agachó al tipo, loco. Eres demasiado. Eres demasiado. Esto es peor. Pa atras esta mejor, pa atras. Eres ahí. Ya te quería nadar para caer así, abajo del agua. Viene cualquiera. Estamos en olla. Ya lo damos. Bateando a este vídeo. Wow. Tiene que hacer. Oh ya hay como que. Tiene que hacer. Tiene que hacer. No te muevas. Si. Tengo una visión mas rica lo que hay. Ya hay como que. Ya hay como que. Se te lo ataban chica. Tengo un pechazo. Vale. Que va a pagar. Tengo un pechazo. Vuelvo ahí. Vuelvo a ti... Me gané. Tengo un pechazo. No te muevas. 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 Miro, 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 malvato. Guau, he vuelto la vida. Miguel Ángel, Miguel Miguel Ángel Miguel Ángel Miguel Ángel Miguel Ángel Miguel Ángel Reconocimiento aliado en lineal Hey man, shut up Hey yo Miguel What a hell A hell Let's get out of here I'm going to kill anyone I'm going to kill you There's a club No, no, no There's a lot of people hay como 300 mileros no hay nadie aquí UAB enemigo arriba no pero esto fue como de maldad que nos tiran allá arriba compadre y que tienen que subir obligado el diablo mira como tiene closet aquí una repetición de closet que hay ahí si no lo quiere si de verdad yo le deje dos uno para cada uno a lo que puedan vamos te lo llevaste los dos porque tu eres gallo yo estoy allá arriba yo lo estoy buscando abajo que está me llevo los dos mira que paso por ahí me llevo los dos máscara máscara aquí aquí hay una máscara de gallo atención parte de tu equipo está fuera de la zona segura un gula un gula aquí un gula para los TTV para los TTV para los TTV yo voy a muerto ya verdad esta vez es que no tiene gula ni ni tu, tu no tienes gula papu cogelo te voy a quedar atrás Cooper te voy a quedar atrás Cooper te voy a quedar atrás Cooper me tumbó y me tiró un voz me tumbó y me tiró un voltero revive, ven me tiró a ti tendría que comienzar a tira y comienzar a matar cada uno cuadrado chulo ayyyy era mejor No, man, just in case, you know, I get chute, when I get chute, you know, I don't get chute, you know. Ah, they're playing the music. How do you get out of the mountain? Ah, that's one of the helicopter. Look, here's my gun, I want to use it, and I want to use the TTV. Look at that shit. No, that shit, I did 23 kilos, my last one. What do you want with that shit, man? TTV, crazy, TTV. Yeah, that's one of the UAVs, too. That's what I'm going to do with my entire map in this helicopter. If I get a helicopter, I'll do it. What happened with the UAVs? What happened? They wanted to fight, and they went to fight, Miguel. What happened? Hey! 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 What's up, right? I got it! Vuelalo, vuelalo, miren, están en el helicóptero en esa gente Dime que están, dame pin, dame pin A uno me lo dan, donde que están 120 metros que hay Tipo no está legal, loco Tipo no está legal para mí, loco Mira Miren, empieza a disparar el señor que está Está, loco, el tigre Lo vi Aquí están al izquierdo, mira, mira, me está esperando Está hackeando Te está diciendo, no está legal, loco Él brincó y me está disparando sin verme, loco Es una persecución Es un hacker Él está disparando sin apuntar, loco Y fue de la pistola azul que te mató, Miguel Sí fue de la pistola azul, que tiene como un traje de agua Hostia, como no quitan esas manos, loco No, no, no las quitan Es que digo, esta gente no va a morir ¿Qué pasa con mi autónomo, este? El empleo De la estenga que te matou Mi colossale Tienes快os Estaban 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 vamos, vamos a tapar la cueva, que es lo que? estoy pensando donde esta esta abajo frente a frente es a casita, que estas mirando abajo no, a tu derecha, a tu derecha, a tu derecha esa ahi dame lo que yo quiero y no me da lo que yo quiero esta en el modo de eso, pavo eh? mi modo de eso min agarra Simo fuera ahora para los baratoris no, no, no que tenga los guardias completos, suba parano, suba parano ya, suba parano derecho, derecho, derecho a tu izquierda ahi mismo tienes que tirar un clóset como estaba dicho esta acá si no, no, no lo tire se lo paro si o si eh manito gracias pavo de gana asi que el pavo pega para tu boca si jaja si, es una corte voy para la caja de la caja del pavo este es loco este es loco el pavo que te va a quedar ahi tu pep que me caja la caja la caja está la caja tiene la caja ¿Qué hack es ese oíste? Que lo que quieren, no sé. Hagan algo. ¡Ale diablo, eso listo! ¡Morre! ¡No, papá! ¡Ya! ¿Los reflexión? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué? ¿Mi livestream? ¿Y TV oíste? Una cara de oro ahí. ¡Claro, tienen que estar conmigo! ¡Como lo explotó! ¡Ey! ¡No cayeron! ¡No cayeron! ¡No cayeron! ¡Ey! ¿Quién que está arriba? ¡Oh! ¿Por qué? Están destruyendo todo ello. ¡Ataque aéreo aliado en camino! ¡Mirenla! ¡Eres son los hackers! ¡Eres son los hackers! ¡Eres son los hackers! ¡Eres son los hackers! ¡Hurramos, perros! ¡Huyamos! ¡Pues...! ¡Eres son los hackers! ¡Hurramos, perros! ¡No cayeron! ¡Eres son los hackers! Hay que decir que 0-2, 0-3, esos son hackers Miren otra cosa ahí, mira ahí mismo, tíralo Es 0-2, esos son hackers Yo voy allá arriba y se la hago a ellos Yo conecto el Chrono Sandy a ver Ellos van a buscar, están de metérselo, oye Hay un ghoul aquí, Miguel El pavo, coño, como 3 close Díganme que ellos están, ¿tienen UEB? Un redeploy aquí Diablo, loco, ya abajo un redeploy Ya está aproximándose, zona segura reubillada Enemigo entrando en el área UAB de respuesta activado Oye, ¿qué es? Ellos están hackeando, loco Oh, este que está hackeando Ahí está redeploy, estoy subiendo, estoy bajando Brinquete, están hackeando Uy, están ahí ¿Dónde está redeploy ¿Dónde está redeploy que usted marcaste? No sé Allí ¿Dónde pavo? ¿Dónde pavo? Venga ¿Sabes que le da mucho tiempo desaparece? Estaba aquí, se lo llevan, estaba aquí, se lo llevan Se va a coger caja, que hay más caja ¿Qué es lo que se le va a bloquear aquí? ¿Qué es lo que se le va a bloquear aquí? ¿Qué es lo que se le va a bloquear aquí? Tú eres fácilmente, salen a bajar por nosotros ¿Y? ¿Yo están por eso? ¿Tú estás ahí? No, yo estoy aquí con Valkyro, pero por lo menos uno tengamos que matar ¿No se le da ahora? De mirar no va a ser un redeploy, loco A todo el mundo le sale menos a mí Ni tiene el closet ni nada, eso ya No, loco, un arma ni Se le ha tomatado a esa gente de arriba Aquí hay una máscara de gas, pero no viene con el arma No, no, vamos a bajar por ese vágeno Yo voy a subir por atrás, tenemos máscara de oro, yo se lo voy a hacer No, fuimos, papá Dele, dele, que tiene un closet Los tigros se van conmigo Asume que saben ellos que estamos otra vez, ¿oí? No lo dudes Yo no son ellos están, pero no están aquí Yo estoy escuchando los tigros, sí Aquí a mi derecha ¡Está en adelante, está en adelante, está en adelante, está en adelante! ¿Dónde? Ahí adelante, adelante, adelante Ahí brinca otra vez El de la Nuz, el de la Nuz, el de la Nuz lo limpia Están rotos los tres Estos aquí tienen algo, porque me están dando, me han hecho derecho los tiros de ahí Bien, a ver cómo me está dando el hombre ¿Dónde es que están ellos? Yo busco a mi Loro, busco a mi Loro Está grabado, está grabado Hay gente por ahí Loro, arriba Vamos, que no vamos a hacer el chance la cogenera Tío, busqué Loro, pero yo no creo que llegue, ¿no? Hay gente por aquí Ahí viene Ahí viene Bueno, aquí donde los tengo No me lo hagas acá, no me lo hagas acá Tombe a uno Baje uno Baje uno Baje uno Baje uno Baje uno también No paro, cobran, cobran Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté los hackers, maté los hackers Quedan más, quedan más, mi J Uy, uy, uy Humo, humo, ¿por qué está? En el aire, me tumbaron, papá Esos no son los hackers, oye Mira, pero... Díganme que me están dando y claro o qué Atreveré la parada, me están dando, loco No, lo entiendo Los hackers son aquellos, los que están allá Yo los viejo ya sube Diablo, mano, coño, ya nos provocamos Uy, uy Vamos a ver, puedo brincar por aquí Unos en el techo también, hay otro en el techo Te voy a parar ahí, Baje, te voy a parar ahí Pavo, pavo, te voy a parar ahí Dale, dale Díganme dónde querés Hay una mina, hay una puerta ahí Hay una puerta ahí, hay una puerta ahí adentro Si tumban uno, yo subo ahí arriba Si tumban uno, yo subo ahí arriba Si tumban uno, yo subo ahí arriba Está un humo, loco Por atrás, por atrás, salía por atrás, salía por atrás, salía Ya, Jolay, anda... Diablo Ya, don Miguel, no me ayudaste ahí nada No, y Choch Están ahí los tres Llegó otro, ahí llegó otro Llegó otro Hay otro, atrás de ti Va a pararlo Claro, es que son haqueros los tígeros Vaqueros, qué raro Y Miguel, qué raro tú, jugando de acá Vamos a probar acá, vichos tígeros tan puñado Ok, choc No, 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 no De una vez se le pega a otro Mato a Miguel, le pego a otro Y lo van a ganar en esa mano Es que son el mismo uniforme, bro El que se le puso a los Mira, ahí no falla, güey Se la pega, mira, cámara, viejo Me mató a Miguel, ya Uy, la mira se le puso y le puso ya El que se le pega a la mira El mismo tipo de azul, loco Ya la mata, ahora quitándosele a Miguel, vale El que vive en la línea Ellos han acabado de bajar Ellos han acabado sin un uniforme Por eso es que se confundieron ustedes Oye, papá, yo les doy dispararte otra vez Pa' vau, voy Mira los todos ellos con el mismo traje, velo ahí, ve cuando te matan a ti papo yo me tiré verdad y le caiga ese traje loco está dura esa nueva y tibis muere miguel 1 1 1 2 3 así es que tienen ellos se acuerda está hecha de hoy seguro miguel oíste te digo que es lo que pasa mira tú dices que eso tener los de hoy es ese paquete no está en ningún lado loco oíte rey cuál el paquete de ese de tigre con el traje ese ese es la nuclear nueva la que la nuclear el traje de la nuclear es de esta temporada este traje no sale por ningún lado es la nuclear nueva de mary de que mary te lo dice tú no lo ves te la dan te la dan te lo ve no creo que los otros son tres cuatro hakeros son esos son hackers pero tú sabes si te vas a nuclear la 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 no se puede ya viene tu hola disparate ya tu estaba oculto y viene ahora hasta calumniando No te llenes porque si tú no tienes la actitud, hazlo todo el paquete. La baja, ¿con quién tú vas a hacer el amor? Con el toro. Chivas, ¿con quién tú vas a hacer el amor? Dale un campesino. ¡No le pregunte que ella es habladora! Dejeme pasar el IVA en ustedes, me voy a subir armas. Dejeme pasar el IVA en la finca, revisando los animales. Dejeme pasar que tú vas para zombies. Ajá. Vamos para allá. Va para zombies ahora. Me va a parar el IVA. Gracias. 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 Gracias.